Hola, ¿cómo están? Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Leslie, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Paula, querida, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El día de hoy tendremos nuestra cuarta sesión sobre Mombazán en América. Estaremos conversando con la querida Gloria Cortés. Hola Roberto, ¿qué tal? Marcelo, estamos invitando a Gloria para que se nos una. Vamos a estar hablando sobre el lugar de las pintoras en el taller Mombazán, específicamente sobre Clara Fiel y Procesa Sarmiento. Mientras Gloria se nos une, ¿qué debería hacer? Ahí está. ¿Cómo estás Gloria? Bien, ¿y tú? Bien, también aquí. Un poco de frío nomás, pero vivo. Sí, sí. Como que me faltó un cojín para elevarme más, porque... Bueno. Porque se te ve solo la cabeza, dices tú. Me ve solo la cabeza, como sí, como son bonitos. Bueno, comenzar primero agradeciendo a quienes se nos están uniendo, mira, está Carolina Osa, está Marcelo. Está Georgina, la vi por ahí también. Ah, Georgina, ¿cómo están Georgina? Bueno, como siempre digo, mi nombre es Jaime Cuevas, yo soy investigador del Museo Nacional de Bellas Artes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre, o sea, tenemos la cuarta sesión de Mombazán en América. Vamos a estar hablando con Gloria Cortés sobre el lugar de las pintoras en el taller de Mombazán, específicamente sobre Clara Fiel y Procesa Sarmiento. Comenzar, bueno, diciendo que el proyecto Mombazán en América es un proyecto que lleva ya desde el año 2017, ya vamos casi a los tres años. en Chile es coordinado por el Museo Nacional de Bellas Artes, que hay que decir de hecho que Gloria es la coordinadora nacional del proyecto acá en Chile. Es también coordinado por el Museo Provincial Frank y Rawson, perdón, el Museo Provincial de Bellas Artes Frank y Rawson en San Juan en Argentina. también en conjunto con la Universidad Adolfo Ibañez, el CNCR, el Instituto Tarea de Argentina, además de la Pinacoteca de Sao Paulo, el Museo de Arte de Lima en Perú y el Museo Histórico Nacional entre, por no decir cientos de instituciones ciertas colaboradoras. Bueno, y comenzar presentándote, Gloria. Gloria Cortés Aliaga. Curadora del Museo Nacional de Bellas Artes. Ella es historiadora del arte, curadora e investigadora. Ha centrado su estudio en las prácticas artísticas del arte chileno entre los siglos XIX y XX y su principal línea de investigación ha sido relacionar el campo artístico con el género, los feminismos y las demandas políticas de cada periodo de la historia, generando lecturas que vinculan en la historia del arte y la sociedad. Y decir también que una de sus investigaciones más destacadas y reconocidas es su libro Modernas, Historia de Mujeres en el Arte Chileno, 1900 a 1950. Muchas cosas, Gloria. Sí, muchas gracias por esa presentación. Hay que decir que el coordinador general del proyecto Roberto Migo también está ahí conectado y nosotros vemos la parte en Chile. Sí, así es. Sí, que de esto tendremos a Roberto ya la próxima semana, nuestro último en vivo. Sí. Bueno, Gloria, para comenzar y darle la, bueno, nuevamente la bienvenida a quienes nos acompañan. Primero que todo, cuando hablamos de mujeres, de arte, Chile, siglo XIX, quisiera preguntarte cuál era el contexto inicial de esto, o sea, pensando por una parte las mujeres artistas antes de la Academia de Chile de 1849, perdón, y qué significaba o no esto de hacer artistas profesionales, si es que, cómo eran esos conceptos, qué estaba pasando ahí. Bueno, un escenario bastante precario para las mujeres, si ya era para el arte chileno en general, un escenario, ¿no?, que venía más bien de la producción de la pintura de Santos, ¿no?, con estos talleres principalmente quiteños que se instalaron en Chile, que comienzan a realizar retratos también, haciendo este tránsito entre el periodo virreinal y el republicano, si ya era difícil para los artistas formarse en Chile en ese momento, imagínate lo dificultoso que podía, o lo imposible que podía ser para las mujeres a inicio del siglo XIX, ¿no?, estamos hablando de 1820, 1830, aprox. Sin embargo, podemos nombrar algunas de las artistas que están instalándose en ese momento en nuestro país, por ejemplo, pienso en Paula Aldunate, principalmente con la llegada de estos pintores europeos, ¿no?, como Monboazán, un poco más tarde, pero Rugienda en un periodo más temprano, y Ernest Chertón. Pero Rugienda es el que tiene mayor formación de mujeres artistas en ese momento, y una de ellas, Paula Aldunate, que quizás es la primera pintora que hemos logrado identificar nacional, ¿no?, como pintora chilena, que está en ese momento realizando paisajes. ¿Que de hecho en el museo aparece en la obra? No hay obra de Paula Aldunate en ninguna colección pública, lo que sí tenemos es un retrato de Paula Aldunate realizado por el propio Rugienda, en donde ella aparece con este cuaderno, ¿no?, en donde aparece dibujando, consignada entonces como una pintora. Y Paula sí logra vivir o realizar varios, hacer circular sus obras en ese sentido. También está Clara Álvarez Condarco y Clarisa Donos en Talca, que son mujeres que sí, yo diría, comienzan a instalarse profesionalmente, es decir, no solo pintan para el hogar, que es lo que podría pensarse en ese momento, sino que están pintando también para un círculo en donde las obras comienzan también a transferirse y a armar un contexto general de circulación de obra femenina. Por lo tanto, la llegada de pintoras como Clara Fille o Preciosa Sarmiento coincide con la apertura o el inicio de esta formación informal, digamos, de estas mujeres chilenas en el ámbito de las artes, considerando que además el dibujo era parte también de la formación de las mujeres de la alta burguesía chilena, como lo era el francés, la música, la lectura, en fin, otros números de ejercicios ligados al mundo de las artes. Y que de hecho, como tú lo dejabas entrever y que de hecho Georgina lo puso en los comentarios, el concepto mismo de profesional también en la época, una cosa bien complicada y que en el caso de las mujeres es aún más conflictivo esa carga y además, bueno, en un tema más amplio que en el contexto americano. No, porque profesional implica también acceder a un espacio público, ¿no? Y eso ya lo sabemos que está absolutamente negado para las mujeres, por lo tanto es un espacio semipúblico finalmente en donde se mueven, ¿no? En entornos como a los entornos más cercanos, a la familia, a los amigos, en los salones, ¿no? En las tertulias. Claro, porque además está la restricción de la capacidad económica, o sea, de que las mujeres puedan o no puedan hacer usufructo si es que tuviesen de su propio patrimonio, por decirlo así. Ah, bueno, eso es que eso no tenemos derecho al patrimonio familiar hasta mediados del siglo XX y con mi escuela. O sea, todavía te piden si estás casada para vivir una cuenta en el banco que es decirme el marido. Por lo tanto, un escenario muy adverso. Es muy adverso, las mujeres no heredamos nada, no heredamos, no tenemos acceso a esa herencia del patrimonio y por eso hoy día también es tan complejo hablar de patrimonio. Claro, bueno. Hablamos de esta herencia cultural heredada en el mundo de la cultura y de las artes o del espacio público o de la memoria oral o qué sé yo, ¿no? Bueno, y claro, que de hecho en ese mismo no permite entrar también al tema principal de esto de taller momboazán finalmente. O sea, por una parte está este problema ya, momboazán como figura, ¿cierto? Estas artistas también como figura pero al hablar de taller momboazán ¿qué nos dices tú en relación al taller momboazán? No sé qué decirte Sí, existe, o sea, hemos elucubrado la existencia de este taller de momboazán a partir de la presencia de varios artistas que circulan en su entorno, ¿no? Está, por ejemplo, hablábamos de Gregorio Torres la semana pasada o en alguno de los live anteriores, está Franklin Rawson, ¿no? Por ahí de los chilenos Mandiola, Gregorio Mira, que es el padre de las Panas Mira, también ecuatorianos que están en Chile en ese momento que devienen de la pintura de Santos como Luis Cadenas y que luego también se forma con Ernest Chartón y que es el primer director de la Academia en Ecuador. Todos ellos están en este entorno circulando alrededor del taller de momboazán pero identificando algunos que efectivamente participan en la construcción de las pinturas comerciales de esta incluida Clara Fille Procesa se forma con momboazán como también se forma con Amadeo Brás por lo tanto ella no participa necesariamente en esta circulación de mercado de momboazán o de la producción de momboazán por lo tanto el taller es por una parte un taller de formación pero también por otro lado es un taller con fines comerciales y ahí se separan un poco las esferas también de quienes participan en uno y en otro claro que también algo que vamos a hablar un poquito después que tiene que ver con el tema del taller sobre las propias autorías también que de hecho como un concepto por esta idea general que se tiene de las bellas artes como un artista único una obra única que se yo pero en la realidad tenemos estos talleres donde están como el maestro sus discípulos cierto y cada quien que va es un sistema productivo finalmente es un sistema productivo en donde claro el principio de autoría se pierde también es una obra finalmente colectiva y es interesante pensar desde ese lugar desde la colectividad por ejemplo de la producción al interior de un taller dirigido por un artista de renombre como es momboazán finalmente lo que vende es la marca es muy contemporáneo es muy demasiado técnico lo que va a hacer el momboazán en ese momento en Chile es vender la marca momboazán de la que se nutren algunos artistas algunos de sus discípulos como Gregorio Torres que publica estos anuncios como formados en el taller de momboazán que de hecho uno por eso podría hablar de estilo momboazán ya casi justamente está asociado aparentemente con esta marca con cierta característica que debiera tener porque también tiene un prestigio asociado al nombre marca totalmente y eso hace más difícil a veces identificar las autorías también dentro del proyecto momboazán cuáles obras son de momboazán cuáles obras son de este taller y cuáles son obras que simulan ser obras de momboazán que copian el estilo de otros artistas que están circulando en ese momento con nombres menos conocidos claro y que de hecho algo que en unos minutitos más veremos esta cosa que nos ha pasado mucho también de ver cuadro con firma y uno dice oye hay unas manos que son que hemos visto en otros cuadros cierto y ahí está esta cosa del disipulaje también como un problema totalmente a mí me parece tremendamente interesante dentro de este proyecto problematizar el disipulaje y cruzarlo con todo interseccionalmente con el tema de género que es lo que vamos a ver hoy sin duda con el tema de clase son todas especialmente las mujeres de cierta burguesía alta burguesía no hay mujeres de clase media podríamos decirlo si lo llevamos en la contemporaneidad ni mucho menos mujeres populares que puedan acceder a una formación artística como si pueden los hombres como el caso de Gregorio Torres claro existe esa diferencia de clase de género y por cierto también étnica mira de hecho aquí que creo que es muy pertinente Nicole nos pregunta si se han identificado en las pinturas diferencias materiales de acuerdo al género no en las técnicas sino en los pigmentos imprimaciones veladuras que de hecho es una cosa muy interesante porque no hemos llegado a ese análisis tan específico porque hemos estado más concentrados en investigar a Mombuazán nosotros en un estilo desobediente nos hemos derivado hacia el ala de Clara Figuillet intentado a cambiar el proyecto a Clara Figuillet y Mombuazán y Márquez pero claro no hemos tenido todavía la instancia de investigar tan materialmente o de lograr identificar tan materialmente a uno y a otro a Mombuazán y a Clara Figuillet o en las diferencias de género si podemos decir en el caso de Proceso Sarmiento y lo vamos a ver que genera una estética totalmente propia que no tiene nada que ver con el taller de Mombuazán o sea parte con Mombuazán pero luego produce una cultura visual que es totalmente de ella o sea ella para ella misma y por ella misma también como uno podría decir bueno y algo que ya para adentrarnos un poco más en materia ¿quién fue Clara Figuillet? Clara Figuillet o Figuillol también como lo escribían en la prensa de la época Figuillol Figuillol tal cual Clara era una yo tengo un datito que lo voy a poner acá un datito un retraso bueno pero así hermoso hermoso ella era preciosa esa es la época en que ella viaja con Mombuazán y me parece súper importante se ve como muy saturada la obra no es así pero me parece muy interesante que se pueda visibilizar el nivel profesionalizado que ya tenía Clara Figuillet cuando viaja a Chile con Mombuazán Clara era una mujer una joven mujer francesa que que vivía en una provincia cercana me parece que a Lyon en Francia y que se traslada a París en donde estudia con Mombuazán pero también estudia grabado y también estudia lo que se conocen como artes menores ¿no? en ese momento que es como parte de la formación de las mujeres tiene que ver con pastel miniatura decoración en fin otros temas relacionados con entre comillas lo femenino o lo que se considera lo femenino y esta obra precisamente es un autorretrato que ella realiza en 1842 muy cercano a la fecha en la que estaría viajando dos años después a Chile con Mombuazán y pregunta ¿cuál es su nombre? es Clara Figuillet de Petigny de Petigny ahí no ayudó Marcelo con el nombre Clara Figuillet era además un dato no menor hija de un revolucionario ¿no? de heredera de la revolución francesa por lo tanto a mí ese dato me parece sumamente interesante a la hora también de pensar políticamente el pensamiento de Clara Figuillet ahí se nota mucho más era una mujer preciosa además era muy muy bonito ahí sí y es un retrato hermoso un retrato muy bien hecho muy bien realizado muy bien ejecutado en términos estéticos y una obra que está en su ciudad natal en Nogène le Retro en donde hay un museo que se forma a partir de las obras que dona Clara Figuillet a su pueblo en el fondo a su ciudad sí que de hecho hay unos cuadros que son son o sea ojalá estuviesen aquí también para poder para poder verlo podemos conseguir en algún momento y lograr traer al menos el autorretrato de Clara sería bastante hermoso bueno y también creo que como dato no menor me parece como hallado de esta investigación en todo este proyecto es que se ha podido adaptar por una parte una fecha más precisa de llegada de Clara que son cuatro años antes de lo que se decía como históricamente aparece consignada en 1848 pero lo que hemos logrado indagar en esta investigación es que ella habría llegado alrededor de 1844 o 1845 a Valparaíso y habría viajado con Munguazán entonces a Perú y de ahí a Brasil en donde sí hay registro de su llegada y de su presencia claro y en este sentido ya que lo hemos mencionado ¿cómo ha descrito la historiografía? la historiografía del arte me refiero a Clara bueno parece como aparecen en general las mujeres artistas bastante denigradas en su condición Clara es un constante citar uno y otra vez en el que aparece como la discípula de Munguazán algo que escuché a Georgina decir en algún minuto en uno de estos congresos en los que nos topamos en Argentina que pareciera que las mujeres nunca dejan de ser discípulas mientras los hombres alcanzan rango de maestros las mujeres siempre quedan consignadas a ese no solo al linaje paterno como la hija de la mujer de la hermana de sino también la alumna de la discípula de nunca dejamos de desligarnos de ese linaje y en ese contexto aparece siempre como una figura bastante menor dentro de la producción de Munguazán o dentro de la producción de este taller se le sitúa como la que realiza el estampado de la tela de esta producción de tules y de de como se llama de brocados o de de encaje de los trajes especialmente femeninos entonces se le asigna a Clara la realización de esos encajes a través del estampado de la tela ¿no? perdón de niñas ¿no? siempre estas niñas siempre la señorita siempre infantilizando la figura de las mujeres al interior del taller pero en el caso específico además de Clara se le suma la relación afectiva con Munguazán ¿no? la amante de Munguazán claro o sea la han escrito discípula de la compañera la amante o también de hecho como que su trabajo es algo menor y un trabajo que no no vale la pena siquiera de ver y yo de hecho en ese sentido quiero mostrar la siguiente imagen que son dos obras que tenemos en el museo de la misma persona acá que en el caso de estos cuadros es interesante si nos puede hablar esto de que es la misma mujer retratada ¿cierto? en el caso de la izquierda es de Clara y el de la derecha es Munguazán son realizadas alrededor de 1850 o 55 no recuerdo muy bien tú que las tienes ahí al frente podrías consumirlos son de 50 son del 50 yo intuyo que el de Clara es un poco más tarde al parecer es como esta señora ya viuda es posible que Munguazán no haya estado en Chile en el momento en que le pide la realización de este retrato y lo haya realizado o ejecutado finalmente Clara algo curioso con este con este par de obra es el de Clara el de la manta blanca el de Munguazán cuando presentamos esta obra el equipo de investigación de Munguazán también se hicieron la pregunta ¿están seguros que no están cambiadas las firmas? ¿están seguros que el registro no está equivocado? porque sin duda la obra de Clara en este caso en particular es notariamente mayor es infinitamente mejor ejecutado y algo que hemos conversado muchísimo tú y yo es sobre la relación corporal de Munguazán versus la relación corporal de las mujeres de Clara Fillet y en el caso de 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 Munguazán hemos visto ¿no? como esta esta falta de cuerpo esta falta de relación corporal entre los retratados y el retratista ¿no? o entre la configuración del cuerpo que realiza Munguazán y el cuerpo mismo de la obra y es una crítica que ya se le realiza a Munguazán en 1827 ¿no? claro cuando presentarse en los salones como cuerpos sin yo diría que son cuerpos sin sexo son cuerpos como sin sin erótica personal y se ve en estos dos retratos ¿no? el retrato de de Munguazán es un cuerpo rígido de una mujer que está ahí casi sin sentimientos ni emociones y hay una cadencia en la obra de Clara Fillet que que es mucho más íntima de una relación también más íntima entre quien está ejecutando el retrato una mujer hacia la retratada que es otra mujer a mí eso me parece solamente interesante y tenemos nuestra hipótesis pero ¿para qué la vamos a decir aquí? porque nuestros compañeros que tiramos están tan sin 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 fuentes ¿no? pero las únicas veces que Munguazán logra esa relación corporal es con algunos retratos masculinos ¿no? con Rosales por ejemplo claro que los que vimos la semana pasada que estuvimos hablando la semana pasada o el soldado los tres retratos de Ramírez Rosales son tremendamente eróticos finalmente y el el soldado de Rosas es una figura también bastante más sensual de lo que podría ser incluso la propia ovalisca que pinta el cuerpo Munguazán es religioso dice Roberto amigo sí porque además Munguazán era a diferencia de Clara era tremendamente católico y conservador y religioso bueno claro y en ese sentido también hay que como poner en contexto una mujer joven de 20 años que viene desde Francia viene a América una mujer viajera digámoslo así es un caso no es algo común de la época una mujer soltera viaje porque está el caso de la Mary Graham pero la Mary Graham era viuda preguntan por Carmen Arregada Carmen Arregada en relación a la historia de Rogienda para aclararlo y por ahí también ya hay investigaciones que dicen que la relación de Carmen y Rogienda era más bien una ficción de la propia Carmen más que una relación correspondida pero sí yo me imagino lo difícil que debió ser para una mujer como Clara Feu a los 20 años 20, 21 años que haya llegado a Chile soltera acompañando a Munguazán que era bastante mayor que ella el juicio social al que debió estar sometida y es probable que también esta omisión historiográfica devenga de eso ¿no? de una mujer castigada por la sociedad conservadora que no entiende cómo puede estar vinculada a este hombre sin el vínculo santo del mariponio que por lo demás él estaba casado estaba casado estaba casado con Dominica Festa en Europa una miniaturista italiana tremendamente conocida una artista también de alto nivel entonces Munguazán sabía relacionarse con mujeres artistas notables al parecer ¿no? pero debió ser muy difícil para Clara vincularse en este escenario a una sociedad como la chilena y es probable que tal vez no tenemos noticias de la vida personal de Clara en Chile ¿no? no sabemos si logró vincularse por ejemplo con artistas como Clara ay me olvidé de los nombres como Paula Aldunate o Álvarez Condarco ¿no? no sabemos si ella tuvo vínculos también personales emocionales con otras con otras mujeres en Chile yo intuyo que fue bastante castigada por la sociedad y que finalmente se relaciona más con una comunidad entró Laura Malosetti entró a una comunidad de migrantes franceses con los que se relaciona más tranquilamente bueno claro y que de hecho ya vamos a entrarnos como una segunda avenida también de Clara ¿no? ¿cierto? porque regresan en un minuto a Francia retornan ¿cierto? con el sobrino de Montboisán pasan tienen esta pasada por Brasil y se instalan en la hacienda de los muelles que es un caso muy interesante pero antes bueno quisiera dar la antes quisiera dar las gracias a quienes se nos están uniendo en esta oportunidad en la cuarta sesión sobre Montboisán en América donde estamos hablando con Gloria Cortés Aliaga del Museo Nacional de Villas Artes ¿cierto? curadora sobre el lugar de las pintoras en el taller de Montboisán específicamente de Clara Figuier y Procesa Sarmiento continuando con 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 Clara y la relación no sé los muelles o mira incluso para terminar el tema un poco del taller quiero mostrar estos cuadros que son sumamente interesantes que son estos cartones de Clara que hay para que tú nos cuentes sí habían unas obras antes de eso que quisiéramos mostrar para mostrar diferencias porque en el fondo lo que se dice de Clara es bueno esta discípula que no tiene la calidad pictórica que Montboisán pero ya hemos visto que cuando ella llega a Chile ya es una pintora consolidada ¿no? en su autorretrato ya se ve que es una artista consolidada lo vemos en esta obra de yo me olvido todos los nombres de la señora Pando y luego vemos estos retratos que siguen uno de mis favoritos el de esta mujer vergara que la encuentro preciosa el encuentro maravilloso no solo pintaba mujeres también pintaba retratos masculinos y la siguiente obra es una obra que la estamos estudiando que es una obra que está en el museo de Rancagua que tiene una firma que no hemos todavía logrado visibilizar bien pero que es una firma con una caligrafía bastante parecida a lo que hemos encontrado en algunos cartones que es lo que vamos a ver a continuación gran parte de la historiografía bueno ya está este retrato de niña que a mí me encanta es precioso que de hecho sí tiene esta historia bien peculiar porque fue expuesta hace un par de años atrás en una exposición sobre Montboisant y cuando la vimos vimos o sea en gigante la firma Clara Fille tenía la super mega firma Clara Fille y sin embargo aún así se exhibe como Montboisant ¿no? sí se parece bastante a a su retrato cuando uno empieza en la obra de Clara empieza a identificar ya cuál es la la particularidad de los retratos de Clara y puse esta obra porque me parecía interesante lo del perrito y aquí tenemos otra de nuestras hipótesis volá que el perrito probablemente pertenecía a la pareja de Montboisant al taller de Montboisant porque se repite en varias otras obras que son parte del taller esta niña la de la derecha la niña con perro que en un principio habíamos atribuido a Procesa de Sarmienta pero al parecer no correspondería a Procesa sino más bien a Gregorio Torres y abajo esta niña peruana que también tiene un perrito maltés que en esa época todavía no llegaban no se comercializaban a América Latina por lo tanto es un perrito traído desde Europa por ahí no parece interesante que podía ser parte de la pareja pero tiene que ver con estas relaciones afectivas también bueno pero gran parte de la denostación de la denostación coreográfica que ha tenido Clara es a partir de estos cartones que son los cartones el cartón que aparece en la izquierda que son entre comillas copias o reproducciones de las obras realizadas por Montboisant existe la versión de la obra original de Montboisant en tamaños grandes tamaños o medianos formatos de 50 o 70 y el cartón que miden 20 centímetros y que están realizados a modo de un registro por lo tanto aparecía como una pintora menor que no tenía la calidad de Montboisant porque de esto hay montones de cartones en el museo tenemos algunos pocos pero se reproducen en otros lugares más y que por lo tanto ella en este proceso de aprendizaje copiaba la obra del pintor sin embargo lo que hemos podido dilucidar a la luz de encontrar estos retratos realizados por Clara Figu que claramente participa también de un mercado de arte en ese momento es que nuestra hipótesis es que podrían corresponder más bien a una especie de portafolio como su ocio como un catálogo de taller un catálogo en donde las personas podían conocer la trayectoria del artista pero también las poses como bien se menciona ahí como archivista y administradora del registro del taller ella era tremendamente interesante o sea era muy inteligente en ese sentido en ese minuto además ella está trabajando con el taller fotográfico de Víctor de Roche iluminando fotografías por lo tanto es probable que trabajando en el taller o vinculándose con el taller haya conocido los catálogos de poses que eran muy conocidos muy difundidos en ese momento en los ámbitos fotográficos por lo tanto a mí me parece bastante plausible que estos cartones no sean copias de la obra como un proceso de aprendizaje sino más bien sean este registro este archivo o este catálogo de venta para la promoción del propio taller de Mombuazán claro porque bueno además hay que decir que en un minuto Mombuazán o el taller Mombuazán voy a poner porque parece que la voz emerge sola tenían tres talleres o sea Santiago Valparaíso y la hacienda Los Molles ¿cierto? y la hacienda Los Molles que de hecho quiero que se nos puedes contar un poco sobre a qué nos referimos con la hacienda Los Molles bueno la hacienda Los Molles es una casona que compra Mombuazán que se traslada con Clara Fiyu para hacer negocio agrícola y ganadero ¿no Jaime? sí como parte de su inversión claro está localizado en la quinta región no es Los Molles de la playa Los Molles es Los Molles cerca de Quilpue ¿de Quilpue? no sí por Quilpue ¿de Quilpue? sí cerca de Valparaíso en el fondo la región de Valparaíso la región de Valparaíso y en esta hacienda en donde se instala Clara Fiyu con Gastón Molles que es el sobrino que es el sobrino de Gastón y los hijos de Gastón Mombuazán y en donde se consigna también en que Clara habría asumido las labores domésticas y labores de cuidado de los hijos de Gastón Mombuazán por lo tanto pasa larga y extensa jornada en la hacienda de Los Molles y al parecer también habría existido ahí un taller en donde trabajaba Clara evidentemente pero también Gregorio Torres que también habría estado ahí en alguna estancia o estadía bastante larga o sea por lo menos Mombuazán y Fidel estuvieron viviendo 10 años en este lugar se presupone que estuvieron 10 años no sabemos si Clara estuvo los 10 años no tenemos información documental Clara no dejó nada escrito en Chile si bien fue una escritora prolífera publicó todo en Francia no publicó ninguno de sus libros en Chile era una escritora no solo de viajes sino de literatura de viajes sino también de literatura para las infancias o sea literatura de formación moral de juventud de familia en fin que yo de hecho quiero tomar ese tema con tú sabes con qué con unos cuadros que tenemos ahí de eso pero para hablar de Los Molles Los Molles tiene la particularidad como tú decías de que era parte del taller parte de la vivienda y parte del emprendimiento como agrícola y están estos murales súper conocidos también de Los Molles están los murales que desde el año 40 se también han atribuido a Mombuazán se dieron por hecho de que al estar en la casa de la hacienda de este pintor por lo tanto los murales eran por ende también de Mombuazán y lo que hemos mirado y investigado y discutido y debatido largamente porque ha sido una gran discusión en que al menos aquí en estos murales hay dos manos si tú las acercas un poco para ver la diferencia de las manos en donde una evidentemente retoma muy claramente este estilo Mombuazán pero que no pareciera ser la mano propia de Mombuazán ahí se nota mucho más versus un estilo bastante más más lúdico de figuras más rondeadas y de figuras más digamos de alguna manera eróticas que no se parecen en nada a la producción de Mombuazán y está el florero que viste que mostraste en la anterior no son frescos son óleos ese bueno florero que además aparece en estado de arreglo florales de manera muy reiterativa en los retratos de Mombuazán nos hacen pensar que la mano de Clara Figuillu está en la realización de estos murales esa es la hipótesis que manejamos tú y yo y es la que nos apoya muchísimo José Nordenflitz hay otras hipótesis que plantean que probablemente estos murales habrían sido realizados por compañías teatrales que también están vinculadas en alguna manera con Mombuazán en el alajamiento de algunos de los teatros nacionales pero a mí me salta mucho esta pregunta de si hay una pintora que vive en este lugar por 10 años que además es escritora y por eso me importaba enunciarlo es escritora por lo tanto pasa larga jornada en un espacio íntimo de ella para el ejercicio de la escritura me parece como bastante evidente o al menos una posibilidad bastante real de que pudiera ser de Clara Figuillu la pregunta también ahí es como nadie en todos estos este siglo pudo siquiera lanzar la pregunta si efectivamente estos murales podrían ser de Clara y se da por hecho por sentado de que ahora son de Mombuazán y hay otro otro detalle que a mí me parece también relevante y esto es conocimiento situado desde el feminismo y que tiene que ver con si puedes mostrar el último mural a mí me parece que la construcción de este cuerpo lo realizó una mujer cuando tú has mirado y estudiado en demasía las mujeres pintando mujeres a mí estos pechos que se abran hacia el lado no son pechos necesariamente eróticos como los podría haber estado pintando un varón sino que son pechos de una mujer viendo su propio cuerpo ¿no? a mí me parece que ese conocimiento situado como digo desde el feminismo no es ¿cómo decirlo? es difícil de demostrar en el fondo de hecho si comparamos ese que es la comparación que siempre hemos hecho con este otro que lo voy a acercar se va a ver un poco mal pero son otra cosa son totalmente distintos o sea nuevamente tenemos ahí estos cuerpos carentes de afecto versus estos cuerpos femeninos como el que aparece al lado que son tremendamente sensuales desde un punto de vista íntimo mi pantalla me parece negra ¿a ti también? ¿me veo en negro? ¿me veo oscura? te veo un poco más oscura sí sí como que se me fue no sé la luz del celular no sé ahí sí como un fantasma ahí da poco claro pero a la hora de debatir una hipótesis como esta es muy difícil poder comprobarla entonces finalmente queda como hipótesis ese conocimiento que nosotros llamamos situado sin embargo también se nos suma no solo la estadía de Clara Fiyu que vive en este hogar que vive en esta casa tengo harta luz tengo mucha luz pero no sé por qué se me fue como a negro este celular está medio colapsado ya con tanto teletrabajo lo importante es que se escucha bien lo importante es que se escucha porque a veces se me va el audio y es un desastre es que Clara también está formada en estas artes menores ¿no? en donde a las mujeres se las educaban en algún sentido en el ámbito artístico para pintar elementos florales los muros o para pintar muros y de esos casos tenemos bastantes ¿no? no sé si bastantes pero tenemos varios está Dolores Vicuña que es la hermana de Benjamín Vicuña Maquena que también en su memoria él relata ¿no? como Dolores pinta llena de flores los muros de la casa está Rosal Dunate que también pinta los muros de su hacienda de la hacienda de los Carreras con reproducciones de obras de Ernest Chartón y la Aurora Mira la mítica pintora chilena la Aurora Mira que también pinta los techos y los muros de su casa y en algunas ocasiones por ahí se dice que pintó hasta también las alfombras cuando no las tenían por lo tanto es bastante lógico que pudieran ser declaradas en una de las hipótesis que a mí me parece más posible más que hayan sido un grupo de decoradores de teatro que hayan pasado temporalmente por ahí Gloria y un poco retomando la figura de Clara y esta figura también más bien esta actividad como escritora y como viajera hay dos hay un cuadro en particular que a ti te gusta mucho que a ver si podemos hablar un poco de él sí este es un cuadro que yo amo amo demasiado que lo vi hace por lo menos 18 años atrás y desde entonces lo guardo lo guardo lo llevo conmigo que es este este retrato femenino que se que está titulado como la carta de amor sí son cuadros de mediano formato son de unos 50 por 60 más menos que estaba catalogado como del círculo de Montboazán pero cuando aparece el retrato de Clara el autorretrato de Clara lo hemos estado mirando bastante con Jaime y yo tengo la hipótesis que había que estudiar mucho más cuando veamos el cuadro nuevamente de manera física in situ y real que podría corresponder también a un autorretrato de Clara Fiyu con algunos años más ¿no? en estos viajes que ella realizó ella viajó a Egipto viajó a Algeria viajó como a distintos bueno solo también a Perú a Brasil y a otros lugares más y estas cartas que ella sostiene en la mano podrían no ser necesariamente cartas de amor sino situarla también como una escritora de viaje claro a mí eso me parece interesante efectivamente como dice Gustavo tu disco es el mismo lenguaje la sombra bajo la nariz la sombra bajo la comisura de la boca es la misma mirada es exactamente la misma mirada la nariz es distinta como más más angulosa pero también podría corresponder porque podría estar más más mayorcita digamos no tan no tan joven de 20 años está está en una colección privada yo lo vi como digo hace 18 años atrás saqué esta foto y no la hemos vuelto a ver en situ después de eso entonces se nos hace urgente volver a mirarla sí efectivamente es como a una mujer con una carta inmediatamente se vincula como una carta de amor pero no se sitúa como una mujer que podría ser productora de un conocimiento no una escritora oye Gloria en honor al tiempo me gustaría brevemente dos cosas más con Clara para ver si podemos hablar un poquito de procesa también ¿cuándo se va Clara? que eso ha sido todo un tema porque como introducción siempre se asocia que Montboazán se va en el 59 57 o 59 si no me equivoco y se asocia y bueno y le dice 59 de América claro se va él e inmediatamente con él evidentemente se tiene que ir Clara pero mira como llegó se tenía que ir claro pero no tenemos tampoco certeza si ella en ese periodo está entrando y saliendo de Chile en relación a estos viajes que ella realiza lo que sí tenemos certeza es que publican un grabado en Le Monde Illustré en el año 64 a raíz del incendio en la iglesia de la compañía llegó grabado ahí que uno es el relato bueno ahí está la iglesia de la compañía ya quemada el incendio ocurre en diciembre de 63 por lo tanto nos hace pensar que Clara estaba en esa fecha en Chile aunque enero ya estaría de vuelta en Francia y hay otro grabado en el que relata que es ese la dificultad que tenían las mujeres para salvarse del incendio que es también nuevamente si son los gatos que tiene que ver nuevamente de conocimiento situado una mujer relatando la muerte de otras mujeres ella dice como usan estos vestidos que no aparece en ningún otro relato de la iglesia de la compañía entonces ella dice es evidente que estas mujeres con estos vestidos que les pesaban demasiado con telas que se inflamaban se prendieron con mantorchas y no pudieron salvarse y tiene que ver con la experiencia femenina finalmente una mujer que entiende que sus vestidos pesan es imposible correr y huir por lo tanto Clara al menos habría estado en Chile hasta el año 63 o ese año se habría encontrado en nuestro país por lo tanto era bastante más independiente también de Momboazán o sea son 5 años después que Momboazán se fue y además también sabemos logramos encontrar que ella en el 64 tiene estas litografías ¿cierto? y también ese año en el 63 64 participa en el Salón de los Rechazados también en el 63 participa en el Salón de los Rechazados en el 64 está participando nuevamente en el Salón pero cada vez está participando tanto en el Rechazados como en el Salón con pasteles que no conocemos no conocemos la producción de pasteles que realiza Clara Fillo Gloria y sabíamos que me iba a pasar esto hay mucho que decir y el tiempo no da pero hago la pregunta en estos 5 minutos 8 minutos tal vez Procesa Sarmiento ¿qué sabemos de Procesa Sarmiento? muy poco de Procesa en Chile el trabajo de levantamiento de información la ha realizado más el Museo Franklin Rawson con Emanuel Díaz a la cabeza conocemos también el trabajo que ha realizado Georgina Luma sobre todo con el álbum de Procesa y en Chile no hemos logrado rastrear obras estábamos ilusionados con esta niña con perro que soñáramos con que fuera Procesa pero definitivamente no lo es está este álbum de Procesa Sarmiento en Argentina en donde aparecen estos dibujos por ejemplo el retrato de Montguazán que es muy parecido al retrato que trae Montguazán consigo realizado por Doménica Festa por su mujer claro bueno sabemos que bueno que Procesa se forma con Amadeo Gras y que en Chile funda varios colegios ¿no? en Santiago en San Felipe y me olvidé Concepción parece que era el otro lugar Copiapó Copiapó y en Copiapó por lo tanto está bastante más vinculada a la educación en donde sí también tiene formación de dibujo tiene su propio taller por eso es tan extraño que Procesa no hayamos logrado rastrear obra de Procesa salvo una que vamos a mostrar después al final y forma algunas mujeres también en esos talleres en Chile y en Argentina pero no hemos encontrado rastro material de Procesa Sarmiento salvo el que están nombrando ahí que es el de Pedro Bari que es el que queríamos mostrar al final sí que de hecho este cuadro tiene una historia o más bien menciones honrosas bien bien particular sí bueno en el Museo Histórico se le conoce o se le conocía como el Abuelito de Drácula lo voy a poner para que el Abuelito de Drácula no es una obra de como similar a lo que hemos encontrado de Procesa Sarmiento en Argentina Procesa también retrató algunos de los intelectuales o de los personajes argentinos de la época me olvidé de quién en este momento como bueno se dice que hizo un retrato de Manuel Montt por ejemplo y de Gregorio Lacera en fin y nada tiene una estética bastante particular Procesa Sarmiento que no vemos en este en este retrato que tú tienes la teoría y es cada vez más posible de que se trate de un postmorte y que eso justificaría un poco esta rigidez del retrato ¿no? esta mala factura entre comillas del retrato pero pasa algo interesante con Procesa que en el fondo es como es como la 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 todo aquello que parece mal ejecutado y feo es inmediatamente de Procesa atribuido a Procesa Sarmiento y a mí me parece que la obra de Procesa tiene su propio devenir tiene su propia configuración estética inclusive tiene su propia como decíamos política visual ¿no? el uso de los colores el uso de la configuración de los fondos hay un retorno incluso un poco a esta configuración de la pintura de Santos diría yo muy vinculado mucho más a Madeo Gras que el propio Monboazán que que hacen de la obra de Procesa una obra a mí parecer tremendamente interesante y rica y que permite cuestionar el concepto de lo canónico el concepto del canon ¿no? aquello que es bello es canónico y por lo tanto es bueno aquello que es feo ergo es malo y la fealdad lo sabemos muy bien puede ser revolucionaria y a mí eso me parece tremendamente revolucionario ¿no? una obra entre comillas fea porque a mí me parece a mí me parece precioso pero no no a todos miran las obras de Procesa con ese ojo ¿no? como desde esta configuración no sé como llamarla no tengo palabras para describirla claro porque ella es muy no tenemos imágenes acá pero voy a ponerme hay obras de ella que también se le critican como mal mal elaboradas que ella pega por ejemplo pedazos de cobre como elementos es como hace collage en 1870 súper contemporánea una mujer que claro está pegando elementos hace como obra concreta claro sí es una tradición regional cuyana de la que hemos hablado dentro del proyecto pero habría que ver habría que registrar más la obra de Procesa en Chile y ojalá encontrarla porque tal vez lo que ocurre en el cuyo que conocemos de Procesa puede ser Sarmiento puede ser muy distinta a la obra que ejecuta en Chile y eso sería interesante de lucidar y de comparar Procesa es la hermana de Domingo Fautino Sarmiento o sea llega exiliada a Chile junto con Domingo que además el amiguito de Monbozán bueno y solo por decirlo ellos tenían otra hermana que se llamaba Bienvenida me encanta me acuerdo porque bienvenida me encantan los nombres Procesa bienvenida me encantan creo que su madre era visionaria en ese aspecto ¿qué dice ahí Emanuel? en 1839 con el establecimiento del colegio Santa Rosa en San Juan Sarmiento inauguró un compromiso público con la educación femenina Procesa logra un lenguaje propio de la región totalmente de acuerdo Emanuel por eso creo que es importante ojalá lograr encontrar ese rastro material de Procesa en Chile y ver ese lenguaje regional es trasladado o fortalecido en Chile o cambia por los gustos propios también de la sociedad santiaguina o de la sociedad chilena en particular o puede ser o puede ser las cosas que se estén viendo lo que circula o sea queda como mucho por ver y como dices tú la carencia de obra material para poder contrastar ese tipo de producción Gloria tengo mala noticia estamos sin tiempo pero yo no sé si tú quieres hace un segundo a ver qué nos dicen por interno yo no sé si tú quieres de repente dar algunas palabras de cierre o alguna reflexión final que se nos viene de repente Bueno se nos viene la escritura razonada del catálogo de Montguazán y también esperamos que la escritura razonada de este concepto de articulaje de aquellos que estudiaron en torno a Montguazán yo esperaría que con este proyecto la figura de Clara Figuio el menos se revitalice y ocupe el lugar que se merece ocupar ella y otras mujeres artistas no solo del periodo sino que de nuestra propia historiografía ¿no? como volver a a poner en el centro de la discusión la producción femenina y cuáles son las estrategias que ellas utilizan para insertarse en el ámbito que es liderado absolutamente hasta el día de hoy por las figuras masculinas se queda todo un desafío bueno Gloria yo quiero darte las gracias por participar con nosotros conmigo me ha venido nuevamente el privilegio de poder seguir conversando estos temas para los que se unieron al día de hoy les agradezco su compañía que ya estuvimos conversando con Gloria Cortea Aliaga sobre el lugar las pintoras en el taller de Mombasán sobre Clara Fiyu específicamente y Procesa Sarmiento los dejo invitadísimos para la próxima semana el próximo jueves a las 7 horas de Chile a las 6 horas de Perú a las 8 horas Argentina y Brasil a la medianoche de Inglaterra porque son los lugares que la gente nos está acompañando estaremos hablando con Roberto tu amigo será nuestra última sesión sobre Mombasán en América y en esta ocasión estaremos hablando sobre lo siguiente Mombasán en América no podía ser ¿no? viajes conexiones y migraciones así que lo esperamos la próxima semana y estaremos en contacto así que muchas gracias a todos pensamos en hacer un segundo ciclo de Mombasán con los discípulos y invitar a Emanuel para hablar de Franky Rawson de Gregorio Todorre y de los otros que están alrededor sería importante a lo mejor adelante poder pensarlo sí, no de todas maneras imagínate súper necesario pero bueno muchas gracias a todos y gracias Gloria estamos hablando que estén bien gracias a ti gracias a todos y a todas las que ahí nos acompañaron a todas nuestras amistades que están siempre ahí apañando nuestra conversación gracias